Amigo Tragonauta, tenemos el lugar perfecto para ti, porque este lugar lo combina todo, bebidas, comida y por supuesto el ambiente ideal, ya sea para pasar una noche única con tu pareja o con los amigos, todo esto sucede en Casa Dolores. Bienvenidos sean todos a Ondepistear, una sección dentro de Ondepomer. En el corazón de la ciudad se encuentra un sitio llamado Casa Dolores, un lugar perfecto para ir con los amigos, echar un buen drink y compartir deliciosos platillos al centro o una cerveza viendo un evento deportivo, perfecto para el precopeo o para quedarte toda la noche. Conozcámoslo a profundidad. Los fines de semana el ambiente comienza con su DJ y se disfruta con su variedad de bebidas para agarrar el ambiente. ¿Qué te parece un mojito? El clásico cubano. O el mil amores, es exótico y espectacular a la vista. Su Pink Lady tiene toda la esencia de Casa Dolores. Definitivamente es un buen trago. Y el toque dulce lo tiene el Jack and Joe. Pero también hay carácter. Como lo demuestra su ajís de mezcal, todo lo mejor lo tiene el Mai Tai. Casa Dolores ofrece una noche completa que comienza por su comida. Ofrece platillos sencillos pero llenos de sabor. Cabe destacar su costra de camarón, simplemente deliciosa, crujiente y con camarones picocitos que te invitan a seguir probando. Y también su apreciado chicharrón prensado, ahogado en su salsa verde especial que hace la fusión perfecta. Llega a mesa listo para taquear. El toque crujiente y garnachero se lo dan sus flautas, bien presentadas y sabrosas. O también podrás disfrutar su muy cremosa papa asada, ahogada en una salsa inigualable y gratinada con queso asadero. Tampoco podrán faltar los tacos de arrachera. O para compartir el plato botanero y una cheve bien helada. Nosotros recomendamos ampliamente por su intenso sabor y suave textura, el chamorro. Te lo entregan sin hueso y bien desmenuzado, bañado en su jugo y listo para abrazarlo en una tortilla calientita. Sin duda, la carta fuerte del lugar. Estamos seguros que pasarás una noche de lo mejor. Recuerda revisar sus redes sociales para checar sus prom. Las tienen todos los días y para todos los gustos. Casa Dolores está ubicada en Independencia número 412 en la zona centro. Y si te hemos cautivado con todo lo que ofrece Casa Dolores, te invitamos a compartir este video. Eso nos ayudará a conocer la comida y las bebidas de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Honde Pistear, una sección dentro de Honde Comer. Nos vemos hasta la próxima.